buenos días queridos amigos llevo varios días que no subo ningún vídeo no quiere decir bueno no esto no he tocado la gaita en tres días pero si he practicado con el practice chanter el poco tiempo que he podido porque bueno he estado atareado con gestiones y en estos días es me he acordado de un tema tan bonito como es on the road to pashendale con lo que además entraña y significa autor de la música el pipe major gavin stoddart un monstruo de la gaita y el autor de la letra la letra también es muy bonita es un canto a la paz habla de pashendale que fue un lugar donde murieron decenas de miles de centenares de miles en la primera guerra mundial en la tercera batalla de y press en el frente de verdún en flanders es un canto a los bravos caídos honor memoria y recuerdos ya que el hombre no cometa los errores de matarse no es una canción pacifista pero sí es un canto a la paz no y no a la guerra bueno pues esta bien se viene a ser así y y y y y y y ¡Gracias! Así sería el tema musical, tocado por el compuesto, perdón, por el Pipe Major Gavin Stoddart. Bueno, ahora voy a ver si en la gaita, pues, me responde. Soy capaz después de tres días sin tocar la gaita, ya sabéis que los ejercicios de diafragma son fundamentales y voy a ver si puedo recuperar el resuello. ¡Buen día, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!